A partir de este momento, la noche del cumpleaños, el imparable. Bienvenidos una vez más a la noche del gigante. Aquí está el imparable en su noche de cumpleaños. ¡Eso es, en vivo, Damián Uruguay! ¡Marte de a dos! ¡Bueno! ¡Eso! El loco, el loco debo dar el vuelo a lo mafioso. El loco Martínez Sancano. Yo no sé qué hacer en esta situación, tengo el corazón dividido por culpa del amor. Me está bien, jugan con los sentimientos. La ilusión no es un juego de niños, es algo que va más lejos. Una es la paz, la conciencia, la otra el fuego que me quema. ¡Vamos a salir! La luz verde como el príncipe azul. ¡Niguna! ¡Es la primera! ¡Gracias! 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 Yo lo sé. ¡El cual vas prestar atención! Si avanzo en los plazos de una, recuerdo de otra es la voz Sé muy bien que hay en tus pensamientos Solo debo especial egoísmo, una mezcla de amor y miedo Una en la paz, la conciencia, la otra el fuego que me quema La gas me ve como el pincita azul, ninguna es la primera Como un cartel de por Son dos estrellas alrededor, en la galaxia de mi pasión Qué difícil amar a dos, sin sus caricias y todo dolor Una es la furia, lucha el calor, y por sus besos me muero yo Qué difícil amar a dos, una es la luna, la otra el sol Son dos estrellas alrededor, y por sus besos me muero yo ¡Opa! ¡Opa! ¡Ahí va! ¡Cuártete a dos! ¡Dale otro por Damian! ¡Vámonos sin código! ¡Vámonos vueltas! ¡Vámonos furtitos! ¡Casi de sacar atrás! ¡Bueno! ¿Y dónde está la palma, 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 palma ¡Vámonos! ¡Para acá! La cabeza de los huildes Los metidos en el julio congreso Los cirujos del Marqués Los mafiosos Venos de san Carlos, el loco griego Marquitos, los inseparables El loco Mauri, loco Mauri, tus amigos loco Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar presente loco Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos Contigo es porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices pobre, yo digo negro Miro la vida en color, y tú en blanco y negro Digo de Giles, gracias, dicen que el amor es un genocidio, loco Pero no tengo el valor de hacer frente, tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, somos los opuestos, te amo con fuerzas, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalo el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos Mientras sea junto a ti, siempre lo intentaría Y que no daría El oreja, el fondo del poli, Malvinas, loco, vamos, vamos El gatito vía lo llano de Buccado, loco, el fondo de Malvinas, loco La esquina de Newberry, vamos los negados Los guachos, el pasaje, los punajodas, mamaleños Vamos los fenómenos, los marginados, el río segundo Ahí va, bueno Los guachos, los plátanos, presente Tú dices blanco, yo digo negro Tú dices voy y yo digo vengo Miro la vida en color y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacer frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes A ver cómo cantar No somos perfectos, solo por los opuestos Te amo con fuerzas El fondo de Villa Martínez Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría ¿Y qué nos daría? ¿A dónde están los hinchas de Belgrano? Los hinchas de tatatatatatatavienes Vamos las fatales, chodis, malo y tu sango, loco Vengan los fondos, loco, verdad Las venenosas Los flacos, los 24, los confutivos Los diablos, los del cordacho Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos Te amo con fuerzas, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría ¿Y qué nos daría? ¿Y qué nos daría? ¿Qué nos daría? Yo que nos daría ¡Ay! La contra, loco, la contra, loco, la contra, loco, ahí va, loco, la violeta Soy pirata Soy pirata Soy pirata Soy pirata Y matadores, matadores Soy pirata Vamos, vamos, no importa, vamos Vamos, vamos Bajo las dinámicas ¡Ahí va! Los locos malditos ¡Ahí vamos! Para La Fatale, los guachos, los gatillos Laval del Corsa ¡Ahí va! La Fatale, los libertadores Quirí con el esquino de San Ignacio ¡Ahí va! Los guachos, los plátanos El ato del palomar ¡Buenos! Dice, viví del amor En las noches calor Que abrigaba mi cuerpo Un fin de principio El fin Loza de mi jardín Primavera El invierno La prohibida luego Lo que contigo viví No se puede olvidar Era un amor eterno Pero yo sé Que pasó Un día te marchaste Y con justa razón Realidad yo Fiel culpable Fue tu cariño De mi parte Y ahora lo vuelve Y la calma Acelera mi alma Y yo quiero encontrarla Porque sé que aún me la amaba Y quién lo sabe Cuánto daría yo Para que ella regrese ¿Quién lo sabe Lo que por dentro sufra No tenerla conmigo? ¿Quién lo entiende? Que feliz a la negra Y por dentro Me estoy muriendo Y nadie sabe Lo que daría Para que me perdonara Nadie entiende Que yo no he cerrado Como un niño en mi casa Y pensar que la tenía En mis brazos Y ahora simplemente Conmigo no está Y a rezar Todos con palma Todos, todos con palma Todos, todos con palma Conmigo a rezar La suavecita La chica de la city La gente de Altagracia Los locos de la Madrid Los locos de la segunda Los bonitas Los guachos Los guachos Los guachos ¿Quién lo sabe? Cuánto daría yo Para que ella regrese ¿Quién lo sabe? Lo que por dentro sufro Al no tenerla conmigo ¿Quién lo entiende? Que feliz a la negra Y por dentro Me estoy muriendo Y nadie sabe Lo que daría Para que me perdonara Nadie entiende Que yo no he cerrado Ni como un niño en mi casa Ni pensar que la tenía En mis brazos Y ahora simplemente Conmigo no está Y a rezar Y a rezar Los tíos Ahí va Las militas Fieles Muchas gracias La guapa de medio Luego vamos Vamos Las placas Las desesperadas ¡Fuego! ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Seguimos Hay más Aquí en la noche del depor En el cumpleaños Número 24 de Damiante Y las palmas Y las palmas Y la palma La palma La palma ¡Gumbia! Y como dice Eres Más que todas Las gotas De lluvia Que besan las flores ¡Oh guacho! Cada una De las primaveras Que siembran colores La dulce Melodía del mar El invierno De verte llorar Convirtiendo Mi cuerpo Mi mente Y mis ganas Bella vista En la culoco ¡Ahí va! Eres Más que todas Las gotas De lluvia Que besan las flores ¡Ahí va! Cada una De las primaveras Que siembran colores ¡Ahí va! La dulce Melodía del mar El invierno De verte llorar Convirtiendo Mi cuerpo Mi mente Y mis ganas De amar Eres tú Mi amor Y como dice Sabes Que eres Mucho más Que eso Y además El que no hace mal Me es aburrido El que no hace mal Me pecho frío Es una hortiva Es una hortiva Y con la palma La palma Y la palma 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 ¡Ey! ¡Oh! Y sabes que mi amor es algo grande Que me cuesta mantenerme tan valiente provocándome la muerte Con tu adiós, con tu adiós Y quiero, lucho luego, pero cuesta convencerme que no es esta ¿Qué ha pasado aquí a mi lado sin volver la vista atrás? ¿Cómo? No es y cómo cantar Me voy de aquí buscar de otro lugar para sufrir Y cualquiera me da igual Mi cuerpo sanaré, mi mente aliviaré Sin penas te recordaré Me voy de aquí buscar de otro lugar Para sufrir Mi cuerpo sanaré, mi mente aliviaré Sin penas te recordaré El que no hace mal me pecho frío El que no hace mal me pecho frío La década de verte, los borachines, las fieles, las pájaras De Cristian de Niasuro con los obreros de San Jorge La esquina, las trozos de miedo El que no hace mal me pecho frío La pata de verte, los borachines, las patales, el cóndor de San Luis Las cuadras y con ellos ¡Ahí va! ¡Cumbia! Chiquita La loco por a mí al hueso La loco por a mí al hueso La loco por a mí al hueso Para bonita los fenómenos Y así te sillas ¡Ahí va! El poni El poni loco El loco pini La vale cosa Y quiero luchar luego Pero cuesta convencerme que no es esta ¿Qué ha pasado aquí a mi lado sin volver? La pista atrás Para el loco, para el loco No es verdad ¡Cómo! Me voy de aquí Buscar yo el lugar para sufrir Y cualquiera me da igual Mi cuerpo sanaré Mi mente al hueso ¡Al hueso, al hueso! Sin penas te recordaba Me voy de aquí Y busca yo el lugar para sufrir Cualquiera Mi cuerpo sanaré Mi mente aliviaré Sin penas te recordaré Y no Chichón, no ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ay, mira, mira! ¡Lle la colita! ¡De esa gatita! ¡Bien paradita! ¡Ay, mira, mira! ¡Lle la colita! ¡Como la mueve! ¡Es un machón! ¡Ay, mira, mira! ¡Lle la colita! ¡Bello! ¡Dale, bache de beso! ¡Aca, mi amor! ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Opa! ¡Aveniente, no se da lo que bailamos! ¡Lací de las malvadas! ¡Va! ¡Ve! 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 ¡No me tiene bien un hombre! ¡No me lo tomo un tera! ¡Dale, mate la trece! ¡Lle la voy! ¡Ala! Es un bombón cuando camina Y tu mirada te va a matar Ya la conociéndolo con el baile Como la chica que está Usa un escote, petradito Y su lo más sobrevienta Para que todo el mundo la mire Salpado y gato la negra está ¡Ay, mira, mira! ¡Lle la colita! ¡De esa gatita! ¡Bien paradita! ¡Ay, mira, mira! ¡Lle la colita! ¡Como la mueve! Es un guacho Figura roaming Dos indiferentes ¡Ahí va! Para el guacho El arbusto El salvo azule ¡Ahí va! Las gatillas El culo de Villa Libertador Luego Luego como este grito Echa una bomba Esta es negra Tiene una cola fenomenal Que los guachines Están baleando La ve 16 ¡Loca! ¡Ahí va! Usa un escote Afectadito Y su lo más se revienta Para que todo el mundo la mire Salpa de gato Chito a su lengua ¡Ay, mira, mira! ¡Lle la colita! ¡De esa gatita! ¡Bien paradita! ¡Ay, mira, mira! ¡Lle la colita! ¡Como la mueve! ¡Es un guacho! ¡Vamos! ¡El que no hace palma ¡Es hincha de Belgrano! ¡El que no hace palma ¡Es hincha de Talleres! ¡Ahí va! ¡Ay, mira, mira! ¡Lle la colita! ¡De esa gatita! ¡Zurdito a la garganta! ¡Ay, mira, mira! ¡Lle la colita! ¡Como la mueve! ¡Es un guacho! ¡Vamos! ¡La gente de Canals! ¡Los malas famas! ¡El Kuki! ¡La piedra de presionera! ¡El loco Diego de Arguello! ¡Algón! ¡Feroz! ¡Feroz! ¡Come, come! ¡La esquina de cabildo! ¡La metimos! ¡Los chitosos! ¡Los prófugos! ¡Los inicio día! ¡Vamos! ¡Cuantos días! ¡Los inicio día! ¡Los inicio día! ¡Los atrevidos! ¡Santorque! ¡Los gatillos! ¡El nico de Almirante Brown! ¡Arroz! ¡Arrozito! ¡Almiratina! ¡De la colita! ¡De esa gatita! ¡Bien paradita! ¡Mira, mira! ¡De la colita! ¡Cómo la mueve! ¡Es su guacho! ¡Ahí va! ¡Y todo con la palma! ¡Palma! 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 ¡Jamás volvería contigo! ¡No te quiero! ¡Ricobrecita! ¡No te quiero! ¡Nos hizo nada! ¡Te olvidé! ¡Y todo con la palma! ¡Palma! 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 ¡Báilalo! ¡Cochino re loco! ¡Marco lo que te pinta! ¡Báilalo! ¡Lo metí de mi unión loco! ¡Eba! ¡Ya me sabés la piel de loco! ¡El fondo 37 loco! ¡Vámonos a la violeta! ¡Eba! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Dinámica! ¡Vámonos a la descocadas! ¡El chancho de Matienzo! ¡Ahí viene azul loco! ¡Buenaditos los chitosos más te dará! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Muchas gracias! Ni me hagas perder a mí el mío Me vienes a ver y finges volverme a creer Pero no, jamás volvería contigo Jamás volvería a tu lado, no siento nada de olvidar Jamás volvería a tu lado, jamás volvería a ser la víctima De tus miradas del huracán Tú solo vienes, vienes y vienes No Ahora que sé que fuiste un error en mi ayer Me vienes a ver, vamos a ver lo que te vi Y finges volverme a creer lo facha Vamos, pero no, jamás volvería contigo Jamás volvería a tu lado, no siento nada de olvidar Jamás volvería a ser la víctima de tu juego Jamás volvería a querer Jamás volvería a ser la víctima de tu lado, no solo vienes Vienes la junta, me cocina el sonido con Damián La destacadas, vamos, la malajada Bueno, el cookie bailando, vamos, chiquita Calito, una pasión, loco, loco, chiquito Va, va, báilalo, va, va, báilalo, va, va, báilalo Jamás volvería a ser la víctima de tu lado, no solo vienes Jamás volvería a ser la víctima de tu lado, no solo vienes Jamás volvería a quererte, no solo vienes, no solo vienes ¡Pap! ¡Pap! ¡Báíralo! El Loco Ale. La puerta y uno alto. Alejo. ¡Vamos! ¡Guantiré a dos! La Junta de Elvira Antebrau. El Loco Charly. Los prófugos de Abril. El Loco Gigi. De Villa Libertador. Los chicos, los infernales de corazón. El Loco. El Loco Brian. Los entretados. ¡Bueno! El Loco Maxi, los 21. Gracias, Loco. El pasaje. Las bien pájaras. Ahí va. Seguimos seis más aquí en el sábado del Depor. ¿Dónde están las palmas? Palmas, 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 palmas. Como el cantito de Isayna. Tú no sabes lo que yo. No salir a conceder tu voz, no es la ley. Estamos saliendo para ganar 12. Tu finales de los hoy, conmigo. Y la la divina con el mar. Todo con la palma, 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 palma. ¡Ey! Cuartidiado. Saliendo por el canal 12. Por el canal 12. Por el canal 12. Para corral de manos. Para quitar. ¡Alba! El pasaje de Villa Vegano. El Loco Montero. La 13. La Audi. Los buscábamos de gritos. ¿Sabes lo que? No imaginas cuántas veces en mis sueños te he tenido abrazada a mi cuerpo. Mi cariño. Mi cariño. No imaginas. No imaginas el silencio. Cuánto llanto te bendigo. Cuántas veces fuiste mía sin haberte poseído. No imagino mal pensado para servir. Tú no sabes lo que yo daría por tener tu boca cerca de la mía. Tú bien sabes que yo soy tu amigo. Y doy a mi vida por estar contigo. Tú no sabes cuántas madrugadas. Soñando tu cuerpo me abrace al agua. Con putitos besos. Con mi vaso de agua. Y te dice mía. Síguese atrás. Y todo con la palma, 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 palma. Opa. No imaginas. Alegría para toda Córdoba. Ahí va. Los irrespetuosos. Los alocados. El Loco Cheito. Muchas gracias. El Loco Cheito. No imaginas cuántas veces he besado tu retrato. Y soñando que es lo nuestro. Ahí te abrace. Con un abrazo. No imaginas. Vamos. No imaginas que he podido enojarme yo por tirarte. Y soñando que es lo nuestro. Terminada si no es pesado. Quiero que todo el mundo cante. 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 Por tener tu boca cerca de la mía. Tú le sabes que lo soy conmigo. Y vale a mi vida. A ver. Silencio. Cátelo chico. Tú no sabes... Confundí tus besos con mi vaso de agua Y el que no hace palma no es cuartetero ¡Arriba! Somos la nueva onda, Loco Gato Feroz, David Paca del Fondo, Villa Martínez Tú no sabes cuantas madrugadas Soñando tu cuerpo me abrazó en la paga Confundí tus besos con mi vaso de agua Y te inseriré sin que sepas ni nada ¡Bueno! Con la mano bien arriba porque está filmando Canal 12 ¡Chico, arriba las manos! ¡Herederos! Todo con la palma, 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 palma Es este amor que enciende al corazón Y el mismo amor será mi pérdida Y todo con la palma, palma, palma Fui condenado a quererte sin razón ¡Ahí va! Es un hechizo de muerte y de dolor ¡Tú dos! Y beberá mi sangre Y meterás mi amor Nada impedirá que te ame Y que se respira Sin correr por mis penas Y correr por mis penas la pasión Somos herederos de sangre En muerte y de vida Somos herederos de un amor ¡Y todo con la palma, 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 palma! Es tu belleza La dueña de mi voz La misma estrella Y que me acorraló Fue mi destino Escrito con pasión Y con su luz Salvarte mi vida Y beberá mi sangre Y meterás mi amor Nada impedirá que te amé Que seas mía Si corren por mis venas La pasión Somos herederos de sangre En muerte y en ti No sé si no se ve lo que viene Somos herederos de un amor El topo de ejército El chico de Ferreira Están fe locos Llenos re locos El loco leo Y beberá mi sangre Y... Silencio ¡Aplauso Córdoba! Muchísimas gracias a todos Esto recién comienza La noche es larga Y faltan Y faltan un montón de sorpresas Para darles a todos ustedes Que son mis invitados Muchísimas gracias a todos los presentes ¡Gracias, las tres jos 가능aciones! ¡Gracias birlias de Instagram! Tu ciao been great ¡Vhai! Huopoja ! ¡Vai hé! Ahí va Bahằng ¡Vhai ha varit La gata chamabilir así de la palada ¡Vás ha�Cómo! Sé Que por lo más que me pregunte cómo pudo ser Que mis ojos, mi destino, haya podido ver Jamás podré saber por qué Quien te haya mirado ya sabía que sería servir El ángel que esperaba para ser aquí Alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Que había esperado tanto tiempo y tú Llegaste, mi mundo cambió Por este todo, mi pasado El 100, un 100 de mí Siempre tendrás Con esto cuidar, este amor Más que cuida nuestro amor No, no, no ¡Bueno! Vamos a abrir la sin código La mamosa de Villanoyanos Vamos a colo, guacho Del pasaje con silencio Diga, loco Eres el número con las drogas, loco Es piratas de ejército ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¡Bum! Déjame verte Te tienes aficiante El fe de la consentidas ¡Eh! Y quiero ser tu amor eterno Que haya esperado tanto tiempo y tú Llegaste, soplamos la vela Llegaste, mi mundo cambió Llegaste todo, mi pasado El 100% de mí Siempre tendrás Prometo cuidar, este amor ¡Vamos, Andrú, loco! Cuida nuestro amor ¡No, no, 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 no! ¡Ven a ser la simbana, de loco! ¡Ahí va! ¡La bala! ¡La chupa todos los alfavos! ¡La pichana! ¡Y que te pinta! ¡Conciencia, tía! ¡Dinámica, el coro! ¡Vámonos, profigo! ¡Ya, la, 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 la! ¡Eh! Y todos con las palmas, palmas Y como dice Soy pirata ¡Eh! Muertos Matadores, matadores Cuídate Y todos con las palmas, 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 palmas ¡Ahí va! Yoli, los infieles ¡Ahí va! ¡Locos perdidos! ¡Alta y cabio! ¡Locos H, los plátanos! ¡Éles el acorde! ¡El son Vicente! ¡Lacos, la veinticuatro! ¡Eh! ¡Vamos, el poco! ¡La doce! ¡La doce! ¡Locos Vito Martínez! ¡El fe! ¡Locos Vito Martínez! 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 Por el lucho, decide si te quedas por mi amor O que quien se te haga más que yo Por favor, el loco huele, los bandidos Y todo con la palma, 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 palma Arriba, ché, y las copadas Lo marquina de Chimón, lo de un río segundo Ya mi vida se está rosa La que te pinte respetuosa la manera con el obra Lo voy al loco Por el lucho, decide Los guachos, mi señor O que quien se te haga más Los guachos, los galados Tú tienes un minuto para decidirlo Por el lucho, decide si te quedas por mi amor O que quien se te haga más que yo Por favor, compréndeme Arriba, bueno, ahí va La bravísima gato, pero loco La chupa toda, coronadita De lo buscado Barrio Cabildo Para la banda del cosa Las misteriosas Guanteteando, guanteteando Venga, vamos, bailando Con la presión de la mano de la cuarta Los chistosos Los buscados Tony Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos El yo No te vayas No te vayas Porque quiero que pongan las luces acá, Dubú Viene Elba, viene la mamá de Damián Viene la torta Todo el Depor le va a cantar el cumple En la noche de sus 24 años Va a venir, que venga Elvita Que venga la torta Que venga toda la familia del Dami Ahí viene Viene el cumple del Depor Viene el cumple del Depor Uno, dos, tres Que nos cumplan Todos Que nos cumplan Que nos cumplan Damián Que nos cumplan Damián No te vayas Que nos cumplan Damián 24 años Todo el Depor Mexicano Que nos cumplan Damián Que nos cumplan Que nos cumplan Arriba el aplauso Arriba los gritos Pero, loco, muchas gracias Y el feliz cumpleaños Para el Dami en sus 24 años Toda su familia acá presente Parezco ¿Sabés quién Parezco? ¿Quién parece? Parezco ¿Cómo se llama este? Hijitu Parezco Corte, corte Mirá lo que me hacen poner Casi me muero Es lo que hay, loco ¿Qué le vamos a hacer? Hay que ponerse, loco Sí, señor Dame el micrófono Brindá Brindá un segundo Brindá un segundo Quiero otra vez El aplauso fuerte del Depor Felices 24 años Imparable Gracias, Córdoba Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente de Córdoba A todos los invitados A todos los invitados Porque yo realmente De esta forma Quería festejarlo Junto a toda mi familia Cuartetera Y festejarlo Bueno, junto a toda mi familia Así que para mí Es un orgullo Y es una alegría Muy grande poder compartir Mis 24 años Con toda la gente Con todos los chicos Un fuerte aplauso Para todos nosotros, loco Para todos nosotros Un feliz cumpleaños Para mí Para toda la gente Para todos mis invitados Espero que la estén pasando bárbaro Y bueno La cago amando A toda mi familia La cago amando A todas A todas Mis mujeres Que tengo acá Estoy rodeado Para mi viejo Que está ahí en la puerta Y bueno Para el amor de mi vida Un beso enorme Te amo Ahí está ¿Estamos? Vamos Bueno, ahí está el brindis Y por todos ustedes Que también son La familia de Damián Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno Antes de seguir Antes de seguir Vamos a presentar Un invitado más Que ha llegado ¿A quién podemos? ¿Quién ha venido? Bueno, atención Depor ¿Eh? Ustedes no lo esperaban Ha venido El hijo de Carlitos Mona Jiménez Ha venido El Carly Jiménez A festejar El cumpleaños Del Dami Está el Carly Un fuerte aplauso Para Carly Jiménez Que ha venido Un amigo Que ha venido A visitarme Te vengo a saludar Porque somos amigos Por ahí la gente No sabe Que nos juntamos No sabe tanto Que nos juntamos De caravana Pero acá estamos En los cumpleaños Tenemos que estar Va a venir mi cumpleaños Y yo en el tuyo Hermano O no Aparte es un placer Estar mirando A esta gente hermosa Que tenés acá Impresionante Divino Un aplauso Un aplauso Para mi amigo Carly Jiménez Que nos juntamos Toda la semana A comer un asadito Si, si Hay muchas canciones También Una cagada En las canciones Pero no la hemos hecho Están los temas Están los temas Más vale Venga Vamos a hacer algo Por supuesto Lo quiero Vos canta un tema Vamos a cantar un tema Vamos a cantar un tema Ahí el micro Ahí va a ver Muchas gracias Muchas gracias por la banderita Mi amor Las pichanas La gente de las pichanas Para Hawái de los malditos Para la banda La banda Del 600 de Belvin La chica de la City Los guachos del pasaje El fondo Vero de Juárez Selman Ahí va Quiero que todo el mundo Arranque con las palmas 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 Oye ¡Vuelve en mi albao! Ahí va El vlogger ¡El más! ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! Dime que yo La sigo queriendo Y que no puedo olvidarla Que todavía Ha sido soñando Con volver a besarla ¡Vamos! Y que aunque me vea Y siempre riendo La pena vive en mi alma ¡Vamos! Cuando la veas Dile que yo Tengo una espina Clavadita aquí en mi corazón Que despacito Está matándome Sin compasión Y que de pena Estoy muriendo Amigo Díselo Cuando la veas Dile que yo Tengo una espina Clavadita aquí en mi corazón Que despacito Está matándome Sin compasión Y que de pena Esté muriendo No loco ¡Vamos! Y que de pena ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Los hinchas del taller Que me vea siempre riendo Cuando la veas dile que yo Tengo una espina clavadita aquí en mi corazón Que despacito está matando de su confesión Y que de pena estupula conmigo mi salud Cuando la veas dile que yo Tengo una espina clavadita aquí en mi corazón Que despacito está matando de su confesión Y que de pena estupula conmigo mi salud Dicen, vamos a bailar aquí a ti Cuando la veas dile que yo Tengo una espina clavadita aquí en mi corazón Que despacito está matando de su compasión Y que de pena estupula conmigo mi salud Que de pena estupula conmigo mi salud Gracias, dinámicas Fuente el aplauso para Carly Jiménez papá Mi amigo Amigo Un aplauso loco Un gran aplauso para el amigo Carly Jiménez Hermano Gracias por la buena onda Gracias por la buena onda Gracias loco A vos y toda esta banda impresionante Y esa gente que tiene un aguante tremendo loco Muchas gracias Vamos loco Un aplauso loco Un aplauso para Carly Jiménez Nos vemos loco Gracias Chao papá Nos vemos Gracias loco Vino otro invitado Ah, otro invitado más Otro que viene a festejar el cumpleaños De Damián Córdoba Te invitaron más loco Que venga Adelante Fuerte el aplauso del Depor Para recibir a Ulises Bueno Viene el Uli Felicidades amigo Muchas gracias loco Espero que Que Dios te dé todo lo que te falta Y te cumple todos tus deseos Gracias papá Y con toda esta gente Un aplauso para mi amigo Ulises Bueno loco Un aplauso Muchísimas gracias Por dejarme compartir con vos Este escenario tan espectacular Gracias loco Bueno con el amigo Edu Con todos los chicos Que estuvimos compartiendo hace rato La verdad que es un honor Y un placer Impresionante loco De poder estar con vos ¿Comenzamos con algo? A ver A ver loco ¿Cómo es eso? Espérame Esperemos un segundo Que vengo preparado ¿Traes el machete? ¿Lo trajiste el machete? Ah Ahí estamos Cuando quiera maestro Síganlo Síganlo De patito dale Callate No sigas hablando Que todo es mentira Me estás engañando Hay otro en tu vida ¿Dónde están las palmas? No te entiendes nada No tienes tu fiesta Los niños llorando Veneno Y tú no te entregas Tu corazón de hielo No puede querer a nadie Veneno, veneno Veneno ¡Eh! Tu corazón de hielo No puede querer a nadie Veneno, veneno ¡Una vuelta más! Tu corazón de hielo Tu corazón de hielo No puede querer a nadie Veneno, veneno Y todo con la palma, 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 palma Palma, 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 palma Sale siempre de noche Cuando tu marido trabaja Y dejas tus hijos durmiendo Y te vas a ver la aventura Todos los vecinos te verán Ya te parece importante Solo tu marido de todo ser La vida de pajara que llevas La vida de pajara que llevas ¡Oh, pajara! ¡Qué buenas de noche! ¡Oh, pajara! ¡Qué heridas en coche! ¡Oh, pajara! ¡Si tú no lo quieres! ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? ¡Oh, pajara! ¡Qué buenas de noche! ¡Oh, pajara! ¡Qué heridas en coche! ¡Oh, pajara! ¡Si tú no lo quieres! ¡¿Por qué no lo dejas? ¡¿Por qué no lo dejas?! ¡Vamos! ¡¿Por qué no lo dejas?! ¡Vim! ¡¿Por qué no lo dejas?! ¡¿Por qué no lo dejas?! ¡Fuerte, mas fuerte, mas fuerte, mas fuerte, mas fuerte el aplauso! Para Luli, para Damián La sangre joven del cuarteto En el cumpleaños de disparados Que Dios los bendiga, muchas gracias Por dejarme participar de esta noche tan especial Fuertes aplausos, loco, para mi amigo Lucio Bueno, loco Para que vean, loco, que tengo lo mejor con este chabón A full, loco Gracias por venir, loco Nos vemos, loco Y dónde está la palma Descontrol en el deportivo Loco, vamos Vamos a bailar Que tal canción está mortal Vamos a bailar Que tal canción va a levantar Vamos a bailar Que tal canción está mortal Vamos a bailar Que tal canción Vamos Sígueme, ahí va Marmillo, Patricio, el voto Se abrirá sin podido Poro, 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 poro Poro, poro, poro Vamos a bailar Que tal canción está mortal Vamos a bailar Que tal canción va a levantar Vamos a bailar, vamos a bailar esta canción Yo, 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 yo quiero que todo el mundo se ponga loco Que rite que salte, que baile, algo más de esta canción que es de Villa Pai, loco Y que nadie se quede ahí sentado, los chavolichos terceros, loco Que esto es invención, todas las mujeres a media la cinturita Todas las mujeres a media la cinturita Y con esto seamos buenos todos la colita Y con esto seamos buenos todos la colita Y los muchachos, y los muchachos, y los muchachos El grito de las chicas El silbido de todos los borrachos Yo, yo, yo Te construyen el depol Vamos a bailar, esta canción está mortal Vamos a bailar, esta canción va a revertar Vamos a bailar, esta canción está mortal Vamos a bailar, esta canción Y todo el mundo haciendo palma, 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 palma Y todo el mundo haciendo palma, 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 Fuerte ese aplauso El fondo de Patricia de los fenómenos De Johnny, de los infieles Momin Estoy preso de miedo Por culpa de un amor Para el loco Marcio, un macho de nacimiento Los matadores, ahí va loco Por haberte amado tanto Entendiste sin medidas Desde el seno de mi corazón No hay razones pa' dañarte Mucho menos maltratarte Y el tempo con la palma Por haberte amado tanto Quiero haber buscado palabras Para ir en esta dulce pasión Que equivocado me siento Ayúdame y te lo ruego Dime que me está pasando ¡Ahí va! Preso del miedo Miedo a que me dejes solo Miedo que al doblar la esquina Y al volver a casa No encontrarte más, mi amor Preso del miedo Ser en su sigo errado Si se piden que tú me adoras Cuando digo te amo Vuelves en mis brazos Preso del miedo Una historia que enterramos La pichana Te lo juro que en tu vida Solva las alegrías Con el de bustos Y además de Villa Corina Luego ahí va Te lo juro que en tu vida Que por ti yo ahora he cambiado Ya no importa lo que hiciste Tampoco lo que hice Se lo cuenta nuestro amor Y preso Y todo el mundo haciendo palma Palma, 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 palma La Vueltera Bueno, allí no viene Viva los llanos Esquina de Camilo Loco Carlin Los Gatíos, Real Los Calleceros, Liceo, Loco La 26, Loco Para los Capturados, Loco Chanchi, Marquero, Pública Pedro Curiel Paura de Matienzo Villa Libertador Los sin rumbo De Marquero Tienes todo tu derecho De pensar que estoy mintiendo Porque le fallas al mismo Dios Que las osas que prometo Como se las lleva el viento Y que nunca te La tira cuadra en medio de la madre Loco Tienes todo tu derecho De pensar que estoy mintiendo Para me digan en la verdad Ya no quiero estar más triste Solo quiero estar contigo Ya no quiero sufrir un nudo A ver cómo cantar Miedo del miedo Miedo que me dejes tú Miedo que no me dejes tú Miedo del miedo Que no me dejes más Que no me dejes más Miedo del miedo En eso sigo errado Si se viene que tú me adoras Cuando digo te amo Puede ser Para loco José De las flores, loco Miedo del miedo Preso del miedo Una historia La guarda y uno De alto al verde Y me echaron el cielo Te lo juro que en tu vida Solo habrá alegrías Ya no El buchi El fondo de la banda Y el fondo de la Te lo demostraré Que por fin Yo ahora he cambiado Miedo del miedo Ya no importa Lo que hiciste Tampoco lo que hice Solo cuenta Miedo del miedo Y preso del miedo Preso del miedo Y loco Elu Ahí va Murquiza La gata presionera ¿Cómo? Preso del miedo Y viene loco Miedo a que me dejes solo Miedo que al doblar la esquina Que al volver a casa No encontrarte más mi amor Y te lo demostraré Que por fin Yo ahora he cambiado Ya no importa Lo que hiciste Tampoco lo que hice Solo cuenta Miedo del miedo Preso del miedo Preso del miedo Miedo del miedo Y duerme Bueno Los guachos El pasaje Cocino Es un día No hay más pienso Vamos bailando Les quieren San Vicente Mauri Y tú salgo Loco Vamos, vamos Me marco los 40 Vamos bailando Los alemanos Y duerme Gracias chicos Por estar presente Mil disculpas Toda la gente Que ha quedado afuera Loco Mil disculpas Mañana mismo voy A esa tienda Del cariño Por devolver Tus besos Yo mañana Y de luz Al andar pues La estafa De tus Te quiero El filo De tus caricias Tus besos Tan traicioneros Que poquito Te hubiera costado Decir la verdad De haber sido Conmigo tan solo Poquito legal ¿Cómo? Así que mañana Así que mañana Mañana Empezará mi soledad En lo más sordo De la tienda Del olvido Mañana agarraría Mi libertad Y no me enamoro más Y no me das Que no te quieres enterar Que duele Que tus besos Traicioneros Son alfileres Que no te quieres enterar Que duele Que duele Cuánto te Dicen Te quiero Y te mienten Y te mienten Y te mienten Que no te quieres enterar Que duele Que duele Que tus besos Traicioneros Son alfileres No Que no te quieres enterar Que duele Que duele Cuando te dicen Te quiero Y te mienten Y te mienten Y te mienten ¿Qué vas a mover? La mente ¿Qué vas a니까? De Villa Claudina El ¡La palma, la palma, la palma, la palma, la palma! El que nos ha desaburrido, el que nos ha desamargado Saltando, 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 saltando ¡Oh, oh, 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 oh Y voy a besarte en la boca Y a sacarte la ropa Ven, tócame, bésame, que esta noche la dedico a ti Y como, 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 barrio pirar Hoy tengo fe y sé bien que tú quieres solo, solo un ismin Y como dice, como dice, como dice Te estás seduciendo, corazón Sabes que me rindo a la tentación Y como dice, loco Toda la noche, acariciarte Toda la... Cuarteto puto con, loco Toda la noche, acá El negro, Gaby Toda la noche, dame tu swing Toda El que no falta, el que no hace palma Esa no tiba Esa no tiba Esa no tiba ¡Oh, oh! Ampliación, primero de mayo, Diego, Gaby La pachita de mi amigo, loco ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos! La gente de primera, puta, loco Voy a besarte en la boca San Francisco presente Y a sacarte Y todo con la palma, la palma, la palma Ven, tócrame, bésame Que esta noche la dedico a ti Regina de Gabilo Hoy tengo fe Y sé bien Que tú eres solo, solo mi swing Me estás seduciendo, corazón Sabes que me rindo Para Pucho, Villabuedo ¿Cómo dice? ¿Qué? Toda Toda Dame El que no hace palma es aburrido El que no hace palma es amargado Yo quiero que todo el mundo levante la mano Porque esto es alegría total Luciano Calderón E-ha, 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 e-ha Toda la noche Y dame tu swing Toda la noche Y toda la noche Y toda la noche Y te doy mi swing Toda la noche Es lo que se viene Para el disco Número 13 Para todos ustedes Quisiera cantarte Una canción Que te enamore de mí ¿Dónde está la palma? Palma, 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 palma Te diga que siento Te diga quien soy Y cuantos te haré feliz Que fueron las caricias que yo quisiera darte Que fueran las palabras que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así Y todos, no existe nada que me dé Ni la mitad de todo lo que tú me das Cuando descubres mi mirada No cambiaría ni loco tu sonrisa Por todo el mundo, por nada, de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Te esperaría aquí con paciencia No cambiaría ni loco en tu presencia Por todo el mundo, por nada Y todo el deporte con las palmas Con las palmas, palmas, palmas El loco Cheguito El loco Maggi de San Martín La veintiuno Adriano Calleje de Liceo El fondo de Malvinas Andrew La veintiuno de Alta Córdoba El loco presente Tomoeiro Maldito el gato de Palomar Para el loco Gaby de Villas Te diga qué siento Te diga quién soy Y cuánto te haré feliz Que fueron las caricias Que yo quisiera darte Que fueran las palabras Que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así Silencio local Tenté por 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 Cuando descubres mi mirada No cambiaría ni loco Tu sonrisa Todos Por todo el mundo Por nada De nada Arriba, 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 arriba Vamos, bailando Vamos Johnny Johnny Los infieles, loco El fondo de Patricio De un guacho, el pasaje, lo de gracia, loco La diecisiete, loco De esa si puede, loco No cambiaría ni loco Tu sonrisa Por todo el mundo Por nada De nada Que ya eres todo Todo lo Que quiero yo Y todo lo Que pido a Dios Te esperaría Aquí con paciencia No cambiaría ni loco Tu presencia Por todo el mundo Por nada De nada Bueno Bueno No lo cambio a ustedes Por nada De nada Muchas gracias Muy bien Hacemos una nueva pausa Bienvenidos al cumple del Iparable En la noche del depor Sigue en vivo Y todo con la palma Palma, 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 palma Palma, palma Palma, ahí va La chica y la cinta Bueno El valor de mi caballoni Los desastres La final de Rao La vamos a ver Los llanos, loco Cuartes de abajo La de los malvados del cepa El fe de los cuarenta Que bueno, maldito Para este único flow Gatale, loco Las alegras La retomada de las palmas, loco 21 Vamos Sé que te irás por la mañana Porque ya no te importa nada Me dejarás aquí sufriéndolo conmigo Me quedaré solo y llorando No será fácil olvidar Y luego, hasta luego Lo que pasó entre tú y yo Si siempre quise lo mejor Para los dos Mi corazón te regalé Mi vida toda te entregué Y ahora me pagas con dolor Tomando esta que vimos ya Loco, Nicolás Álala Si existe otro, dímelo Para olvidarme de tu amor Lo sinosidad Te desearé la mejor De la suerte, Laura Y te diré adiós Adiós, amor Adiós, adiós Adiós, mi vida Adiós, querida Adiós, mi amor Tú no creas Que voy a rogarte Será tu decisión Quedarte o marcharte Adiós, adiós Adiós, mi vida Adiós, querida Adiós, mi amor Después de todo Yo nunca te fallé Johnny, loco Si quieres irte Por favor, márchate Los morendas Ahí va Los infieles, loco La gente bella vista Lau, el paulo Villa, el libertador La chupa toda La bravísima Los abogó la pichada Los guachos Baños de la pichada El guacho Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, querida Adiós, mi vida Adiós, mi amor Tú no pienses Que voy a rogar Marcos Sastre, loco Será tu decisión Quedarte o marcharte Adiós, adiós Adiós, adiós, mi vida Adiós, mi vida Adiós, mi vida Adiós, mi amor El loco Nelson Con el dormido El loco, dale, mate Dale, dale Si quieres irte Un loco, pose De las flores Lo que va Lo que vean Si quieres irte Por favor, márchate Y todo por la palma Palma, palma Palma, palma Palma, palma La, 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 la Un ladito Con si no es su día La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la Palma, la, la La, 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 la La desgraciada Ma, molero De la Madrid La, 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 la La, 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 la La del tres, loco ¿Dónde? San Vicente Leo Leones, loco Dale, gracias, loco Para que te diga Con uno De ti Y me dirás Es que si la tontería, pero de ti me enamoré En tu carita brilló una sonrisa, yo te vi Y el corazón me salió de alegría Cuando tu boca, esa boquita de miel Se acercó tan dulcemente a la mía Y no me importa lo que pase, yo me juego con amor Y te aseguro que vendré por ti Y no me importa lo que pase, porque sé que tú estarás aquí Porque tú serás mi amor Cuando mis manos acaricien tu espalda Vas a temblar y sé que no tendrás que almar Cuando mi boca se desmice en tu piel Porque tú serás mi amor Y lloras mis gotitas de alegría Cuando se funda tu mirada en la mía Yo te lo juro que vas a enloquecer Porque tú serás mi amor Porque tú serás mi amor Ahí va Para el loco Martín, loco La gente de Santa Cecilia Ahí va Para Vane de Arguello Bueno Que no me llena a cargar Los enlugos del Marquez Ahí va La, 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 la Arguello, máster Mandel Godoy Alto, al, verdí El Paso aquel Villabelgrano La prohibida y hasta la vista el pacto del salida Te vi Y me dirás que es una tontería Pero de ti, nina, me enamoré Cuando tu cuerpo al bailar Se movilera Yo te vi Y el corazón me sañó de alegría Cuando tu boca, esa boquita de miel Se acercó tan dulcemente a la mía Y no me importa lo que pasé Y yo me juego por amor Y te aseguro que vendré por ti Oiga, porque sé que tú estarás aquí Porque tú se las mató Cuando mis manos acaricien tu espalda Vas a temblar y sé que no tendrás que alma Cuando mi boca, lo guacho, lo blanco, lo confede Nada más te va Porque tú serás mi amor Y llorarás mil minutitas de alegría Cuando se fundan tu mirada en la mía Yo te lo juro que vas a enloquecer Porque tú serás mi amor Porque tú serás mi amor ¡Bumba, bumba, bumba, bumba! ¡ô! ¡Bumba, bumba, bumba! ¡Bueno! ¡La junta, La Elvinas, Lebró, los todos! ¡Bumba! ¡Fёgini San Vicente! ¡Bueno! Tú, 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 eres mi amor Solo 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 tú, tú, eres mi amor ¡Mirá! ¡Uh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Cuándo ya no! ¡Nico Villanayanos! ¡Golas de bú! ¡Tomaste! ¡Gracias, máster! ¡Galatas! ¡Epicón! ¡La Joder de San Vicente! ¡Las tienes! ¡Los alocados! ¡El baño de los tornos! ¡Se acabó! ¡Ahí va! ¡Los infernales! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Cumbia! ¡Para ti mi amor! ¡Para ti mi amor! ¡Y a mí! ¡El hijo! ¡La mirada de Raúl con la chupa! ¡Todas las desgraciadas! ¡Sigo esperando que tú te vayas de su lado! ¡Y aunque ellos siguen sintiendo lo que has olvidado! ¡Aunque conmigo no te sé que me amas! ¡Miro tus cuantos y sé que me extrañas! ¡Nunca podrás admitir que yo te hice feliz! ¡Cómo! Tú te marchaste, me abandonaste y me dejaste sufriendo por ti Lo razonaste, te equivocaste, estás con alguien al que tú no amas Ven conmigo, te espera mi cama La habitación está igual como estaba Solo nos falta que vuelvas para ser feliz ¡Cómo! Vuelve a mi lado, vuelve que te amo Vuelve te extraño, me estás matando Olvidemos lo que ha pasado Que me muero de pena y dolor Vuelve a mi lado, vuelve que te amo Vuelve te extraño, me estás matando Vuelve te lo pido mi amor Que no puedo vivir sin tu amor Vuelve a mi lado, vuelve te extraño, vuelve corazón Vuelve te lo pido mi amor, vuelve te extraño, vuelve te extraño, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Vuelve te extraño, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Para ti mi amor, para ti mi amor Vamos a ir para el gringo loco, el fondo de la Madrid presente La gente de San Isabel II, la gente de San Ignacio, la gente de San Ignacio Ayer cuando te vi, te quise saludar y no me miraste Entonces comprendí que nuestro gran amor, muy pronto lo miraste Y me quedé en el mar, llorando mi dolor, tomando por tu adiós Como morar aquellas páginas del alma, y aquellas hojas que contigo Mi corazón se hizo querer, perdió la calma, y la esperanza a los feroces, ayer cuando Te vi, como salir del laberinto en que caminó, si no me da llamar tus manos Para andar, como aceptar frente a esta vida, mi destino Y en esta vida no te dejaré llamar Como morar aquellas páginas del alma, de aquellas hojas que contigo vi Con la desgraciada, porque me perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi Como salir del laberinto en que caminó, si no me da llamar tus manos La violeta, el chino, el olmo, loco, vamos Como aceptar frente a esta vida, mi destino Y en esta vida no te dejaré llamar En esta puta vida, nunca, pero nunca, te voy a dejar llamar mi amor Cumbia Chiquita, bueno Solamos, hay más Loco, 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 loco Lo estoy por ti, amor Ahí va El bajo del camino, vamos, vamos, vamos Como dicen, como la tiene y como canta el deportivo Loco, 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 estoy por vos Loco, 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 dame un beso mi amor Loco, 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 estoy por vos Loco, 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 dame un beso mi amor Si supieras cuánto te quiero Mi corazón por vos se muere Acá en el centro de mi pecho Te llevo grabada muy dentro del corazón No me enroches, yo te lo pido Escúchame, buquese un poquito No me quimes, que no he chambullo Te quiero, te quiero, te quiero corazón Loco, 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 estoy por vos Loco, 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 dame un beso mi amor Loco, 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 estoy loco Diego Lola Loco, 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 dame un beso mi amor Amiga, si me lo hagan Cuartel de adoro, para el Guido Bueno, puro bardo, loco, loco De loco, venja, vamos, Altamira Loco, vamos, 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 vamos Vamos a ir por encima, loco Cheito Para el guacho, las 39 Para el cuello Vamos al pasillo, loco, vamos El pasaje, ahí va Loco, colo, colo Estoy es pospor Colo, colo, colo Me dunzo de moar Colo, colo, colo Estoy es pospor Colo, colo, colo Me dunzo de moar Loco, 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 loco Tero, que, tero, que, tero Quieras un cu Colo, colo, colo Doy es pospor Colo, colo, colo Y me dunzo de moar Loco, loco, loco Estoy pocos Loco, loco, loco Dame un beso mi amor Ahí va, bailando Ahí va Ya me imaginas Chiquita Vamos, loco Cochín Bailando la tronquita, loco Vamos, loco Chiquita Vamos, servizo Flaco Chiquita Las opciones del plebol Para el chupe Los grandes de presionero Y yo toco con la palma Y como dice Y como dice Y como dice Matadores, matadores Matadores, matadores Matadores, matadores Y soy pirata Soy pirata No hay ni uno Chau ¿Dónde está la palma? Palma, 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 palma Un, dos, tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para la pavosa, loco Presente La pavosa, el villano Las mensajeras Vamos, los activados Lema Los activados Cerveceros La prechosa Para el de El Gaby Y el seguro Para el chanchi La debo, loco Que está presente La gente de Rosito Presente Para el loco, Leo Loreca Juárez El villano Me estás pidiendo Perdón ¿Cómo? Hoy que volviste De nuevo a mí Yo estaba tan seguro Pero tan seguro Que tarde o temprano Te ibas a repetir Muchísimas gracias La copia y come Me estás pidiendo Perdón ¿Cómo? Hoy que estás sola Y tan infeliz Porque ya se cansó Ya tú sí te dejó Y ahora me vienes Grímula y ella y presente Me engañaste Fue tan dura tu traición Te juro yo lo siento Pero te digo adiós Pero te digo adiós Y como dicen Malvada Por tu culpa Malvada Como me has podido Te acercaste Lo frio nos sentís Y no a ver No quiero adorar Porque No quiero adorar Por tu culpa Barba Barba No te puedo ll amar Ven No te puedo llorar No te puedo llamar Tu Estes No te puedo llamar Ven No te puedo llorar Chucky, por el elefantito, ¿te gusta el elefantito? Malvado, por tu culpa estoy hecho mierda, malvado, como me has podido engañar, te acostaste con él y ahora me feliz a querer besar. Malvado, porque me has jugado tan suyo, malvado, no te puedo ya perdonar, pero lo que me da más bronca es que no te puedo olvidar, malvado, malvado. Malvado, para vos, hija de revivir. Bueno, vamos, los infieles, la Junta del Mente de Bravo Mensajeras, para el chico, ¿cómo? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Qué son las cosas, corazón? ¿Ni quieras? ¿Ni quieras? Y sé que no eres feliz, que ya no andas fiel, que has pensado en regresar. Que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Hola a todos, loco, lo que son las palmas, loco, 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 yo, al igual que tú, jamás te olvidé, loco, lo que son las cosas. ¿Cómo cantas fuerte, loco? Esta vida sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás, este ser es medada, elegir y bucada. Esta vida, el Chorulo, la Juárez, San Vicente, sin tu amor, sin tu amor, loco. La esquina de San Vicente, loco, la esquina, para el surdo, para, ¿cómo? Abrir la masa de la bandera, para el super, ¿cómo? Super, el fondo Villa Libertador, reciente, loco. Esta vida sin ti no es nada, no sé cómo lo bailes. Esta vida, vamos bailando, es lo que va. Si tú no estás, este ser es medada, elegir y bucada. Vamos, vamos, esta vida sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Vamos, vamos bailando, vamos. Vamos, Villa Corina, Master. Vamos a la pichada, la guanta el riento, dale, guacho, dale. Hachi, Guinassu, El Fede, el cóndor de Cabildo, Chechu, Perrinosa. Vamos, la segunda del pocito, loco. La fienes, la chica de Carlos Paz. Gracias, eh. Canals, el Johnny, los Chitos, el gondor del pocito. Ahí va, las mañaditas, la poni de Fragueiro, los burlistas, el guacho Gaby. Este tema dedicado para todas las niñas que han quedado abandonadas por culpa de un cobarde, loco. Ahí va. ¿Y dónde está la palma? ¿Y dónde está la palma? Palma, 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 palma. Vamos bailando, vamos bailando. Lo esperas en la plaza, al suceso y llegada. Estás enamorada y no te importa nada. Le has dicho que esta vez te entregarás a él y que será un gran día. Es tu primera vez, mientras que tú no sabes qué se propone. Se cierra en un cuarto, oscuro y desolado. Él te mira a los ojos y te da un fuerte abrazo. Te empiezas a hacer vestir, ahí va. Te entregas y me di máster. Y tú crees que la vida comienza para ti. El momento ha pasado y te siente feliz. Y se despide con un beso y él te dice te quiero. Mañana al mismo horario, nos veremos de nuevo. Han pasado dos meses, el que nunca aparece. Ahí va. Y como canta el deportivo con huevo. Ahí va. ¿Qué harás? Ahora estás sola y con tan cortina edad. Él se ha marchado, no lo dudes, te ha dejado. Y tú no pierdas la ilusión de que algún día volverás. Oh, va. ¿Qué harás? Con quince años y tus padres te han echado. No tienes rumbo y muy sola has quedado. Piensa en tu hijo que tu vientre le ha dejado. Piensa en el niño que tu vientre le ha dejado. ¿Qué harás? No, no. Le dices con la palma, 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 palma. Me dejó, solo estoy. Se ha marchado, entra de mi vida. Sin ninguna explicación. Por favor, háblale. Sé muy bien que tú eres su amiga. Dile que por ella estoy sufriendo. Dile cuánto espero su regreso. Y dile a ella que le espero. Por favor. El loco va a llegar. Que vida ya no es vida. Desde que se marchó. Vamos. Dile que no puedo ya vivir. Loco, Lidia, adelante. Si no la tengo más aquí, mi yurquiza, contigo. Mi yurquiza, mami. Y dile a ella que le espero. Por favor. Vamos, guacho. Lola, confe. Que si me está a mi lado. Morirás para la pita, lo que está. De dolor. El bolsito. Ahora, dale los segundos. Dile que no puedo ya vivir. Si no la tengo más, aquí vamos. Y conmigo. Ahí va, amor. Ahí va. Conmigo. Bueno. Ahí va. El loco Montero. La de Senado, de Iguacho. La para ti, loco Marcio. Matador del Renacimiento. El fondo de Villa Martínez. Primera junta, papá. El fondo de Villa Libertor. El de Isabel II. La esponja de Villa Claudina. Ahí volvemos. Faltan dos selecciones y más. Ahí volvemos, chicos. La 21. Necesito una droga, necesito una droga. Alza la mano. Alza la mano. Cumbre esa. Yo necesito una droga. Mi diferente. Alza la mano si tú quieres fumar. Alza la mano si tú quieres bailar. Y como baila que. Hola, chile, vía los llanos. El amor. Te pusiste muy feliz y contenta cuando me miraste. Pero te hiciste la yo no fui. Con esa carita de ángel. Me puse loco cuando la vi. He conocido. Pero te pasaste. Yo te tenía en otra onda. Y si me luchas y tú me rebotaste. No te ganaste aquí. Yo. Necesito una droga. Llamada tú. Necesito una droga. Llamada tú. Que me ponga bien acá. Como me pones tú. Necesito una droga. Llamada tú. Necesito una droga. Llamada tú. Que me ponga bien acá. Como me pones tú. Y nos echan de Belgrano. A la puerta. Y nos echan de Belgrano. A la puerta. Un gran chipote. Alza la mano si tú quieres un pan. Alza la mano si tú quieres bailar. Alta gana. Alza la mano si tú quieres un pan. Alza la mano si tú quieres un pan. Alza la mano si tú quieres un pan. Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú y que nos ponga bien acá, como me pones tú Y necesito una droga, llamada tú y necesito una droga Llamada tú y que nos ponga bien acá, como me pones tú ¡Ellas! ¡Ellas! ¡Y el grito de las chicas para bañar! ¡Esa! ¡Ay, marco! ¡Y diferente! ¡Ellas! Alza la mano si tú quieres zumbar Alza la mano si tú quieres bailar ¡Ellas! ¡Ellas! ¡Y el chico de las chicas para bañar! Y necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú y que nos ponga bien acá, como me pones tú Y necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú y que me ponga bien acá, como me pones tú ¡Ellas! ¡Ellas! ¡Ay va! Los pueblos amantes de la cochetada El fondo no te apagones La diferente Los almas Los nocturnos en medio Alza la mano si tú quieres bailar Buenas brindosas Fuerte el aplauso para la ciudad Hijo de Chipote Gracias por el recibimiento Muchas gracias de corazón hermano Que la siga pasando lindo Gracias loco, nos vemos ¿Dónde está las palmas? ¿Dónde está las palmas? Hace tiempo que no vienes Por mi calle como siempre Dicen que otro te tiene Y todo con la palma Palma, palma, palma Tres semanas han pasado Solo crees que has olvidado Tanto amor que me has robado Me has dejado sin aliento Y ahora eres tan feliz Si todo el mundo me habla bien de ti Porque lloras por las noches Acordándote de mí Todos Mírame Y dime que tú no me quieres Mírame Y dime que es lo que tú sientes Que mi corazón no quiere Así tal que tú me dejes Desde que te fuiste Loco, maldito presente también, loco Mírame Frente a mis ojos Jala, 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 niña Mírame Que tu mirada no me engaña Que los días que han pasado Son tan largos como años Y mi vida está vacía sin ti Solo mira El de por palma Palma, 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 palma Que te han visto de la mano Caminando por tu barrio Él te hace muchos regalos Y te despide con un beso Y ahora eres tan feliz Si todo el mundo me habla bien de ti Porque lloras por las noches Acordándote de mí Mírame Y dime que tú no me quieres, niña Mírame Y dime que es lo que tú sientes Que mi corazón no quiere Así tal que tú me dejes Desde que te fuiste Yo no puedo vivir Mírame El mundo de Villa Corina Vamos, compa Mírame Que tu mirada no me engaña Que los días que han pasado Son tan largos como años Y mi vida está vacía sin ti Solo mírame Las que vivimos ya Ahí va La cortita El poni La medicina y defraguera La sobecita Loquito, el choye, loco El fondo, la violeta, loco Para frijol, la cuadra De San Vicente El negro, frano Cuatro, estallón, flores El ojudo, los puro bardo El venja, la tamira Para los fachas de corazón, loco El coro, los hipanales Para los pocas drogas, el rocho Los alocados, mi gormia Para los crotos Para el amigo, el negro El perú Vámonos, buitre Mírame Y dime que tú no me quieres Mírame Y dime que es lo que tú sientes Que mi corazón lo quiere Así tal que tú me dejes Desde que te fuiste Yo no puedo Vamos, se va, loco Mírame Las dos de abril, loco Loco, loco, loco Malú Mírame Y no te paga Palma, 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 palma Palma, palma, palma Palma ahí ¿Se acuerdan? El loco pasa Caro de la carabalera Si me llamas Si me llamas Si no me hablas Si tú vengo Solo besas Aquí en mi cama No te entiendo No comentes No me entregues Y me quites De sorpresa Las palabras Me enloqueces Y me miras Cuando me amas Y como dice Mujer de dos calas Pregunta insistente Porque es cuando te amo Y te odio al tenerte Tu vida y milagros Se vuelven los años Los cuento contigo Mujer de dos calas Pasado y presente Me matas Me cera Liceo Apura y al diente Tu vida es el sueño Tan bien y vacío Mas quiero tenerte Loco, loco Chupando, loco Quedarme contigo Bueno, ¿se es? Loco, loco, amor de Cristo Quedarme contigo La pura energía, loco Ahí va No se lo azule Ya déjame ver Los indiferentes Mujer de dos calas Pregunta insistente Porque es cuando te amo Y te odio al tenerte Tu vida y milagros Se vuelven los años Los cuento contigo Mujer de dos calas Pasado y pronto Si no soy la tercera Loco, dale, dale Mate, dale Al pura y al diente Tu vida es el mío Tan bien y vacío Mas quiero tenerte Y quedarme Y quedarme Y... No... No... No, guacho El cala... ¿Dónde están las palmas? Los guachos se me pagan Para salir el fin de semana Los guachos se me pagan Para escaviar hasta la mañana Buscando una habilidad Para disfrutar de la madrugada Porque el tuga, tuga Se siente en el alma Y todos los chicos Con palmas, 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 palmas ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo están? ¿Locas? ¿Todo bien? La gente del Marqués ¡Aleta, allá! Se alquantetero Y de cada bandero Ando de jugar Luches ya sin parar Se alquantetero En mi sangre lo llevo Nada ni nadie El que no salte Es una ultima ¡Saltado! 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 Los guachos se me pagan Para salir del fin de semana Los guachos se me pagan Para bailar hasta la mañana Buscando una habilidad Para el verano Los chicos de varios comerciales Tremendos El último rejunte De lunes a dos grigos Con los pibes Estamos re loco De lunes a dos grigos Todos los pibes Con los relocos Ya estamos todos Fumagullanos Mi puta ladal Porque el tuba, tuba Se siente en el alma Soy lo más pensado Y bien caravanero A donde jodan No llenas sin parar Soy cuarto entero Y mi sangre lo llevo Nada ni nadie Me podrá con la gente Corral de Busto Leone Soy cuarto entero Y bien caravanero Y no me importa Nada del gordo Nacimiento Con los perólogos Los perólogos Los perólogos Los perólogos Los perólogos Nada ni nadie Me podrá hacer cambiar Bailando, bailando, bailando Vamos por todos Vamos, vamos Vamos, alegría Alegría para todos Ven a escutar Ven a escutar La única desesperada De Bailando Y con la palma 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 Una noche más Sin verte Parece que todo Se derrumbó El guacho Adrán A mi corazón Mario Patricio El ajuntamiento El fondo Patricio Una noche más Gracias Lo que va Que vivo sin ti No existe la luz Si me faltas tú Los chabones Porque en realidad Te extraño ¿Para qué ocultarte? Si hace mucho tiempo Te llevo aquí ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño De tu corazón? El de tus sueños ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño De tu corazón? El de tus sueños De tu corazón El rey de tus sueños Yo quiero ser el dueño De tu corazón Yo quiero ser el dueño Yo quiero ser el dueño De tu corazón Yo quiero ser el dueño Y todo con la palma 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 Amor Que guardo para ti Se lo quiero compartirlo Contigo El mar y la cuadra Cerca de mi pecho Péguete a mí Compartida mi pecho Una noche más Que este loco llora por ti ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño Sin verte Loco Diego Loli ¿Para qué ocultar el mar que la banda del sesión Dove el video? Vámonos chicos Vámonos chicos Vámonos chicos Vámonos chicos Vámonos chicos Vámonos ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño De tu corazón? El de tus sueños ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño De tu corazón? El de tus sueños ¡Vámonos! De tu corazón El rey de tus sueños Que da el gusto El bonito de San Martín Digo mi Dios ¡Vámonos chicos! ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño? De tu corazón ¿Desorgan? El de tus sueños ¡Vámonos chicos Vámonos chicos Vámonos chicos Porque no me dejas ¿Por qué no me dejas? Porque no me dejas Porque no me dejas Porque no me dejas El lugar del derecho, Vila Martínez Arriba las palmitas, los hinchas de Medellín Los hinchas de Tallelga Muchas gracias Seguimos Vamos Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Y cómo es él Y en qué lugar se enamoró de ti De dónde está pues A que le diga el tiempo libre Pregúntale a vos Por qué ha robado un trozo de mi vida a los equivados Es un ladrón De que se ha robado Y con la palma, la palma, la palma en el dedo La palma La gente de tabúes De eso no sea algo, loco El mayor de la pichana Lauri, el único flogger Pero escucharte los buitres Para la guadita Una sola por ti Ahí va Cumia Acercando mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Bueno Te estaré esperando Para el mar Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate A ti que sienta bien ese vestido lir Sonríete Que no sospeches que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué? ¡Vamos! ¿De dónde es? ¡Eh! Que dedique el tiempo libre Pregúntale ¿Cómo? Porque ha robado un trozo de mi vida Es un tabú Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se la correte? ¿De dónde lo conozco? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un labro Que se ha robado todo Para los amigos de Tabú De eso no se habla, loco Si Dios Me diera la oportunidad de volver a nacer Haría lo mismo Cuando Escuchaba La música del cuarteto Cuando recién nacía Y hoy Que me ha cumplido el sueño De poder cantar Estoy agradecido hacia ustedes Y hasta el día que me muera Voy a seguir cantando cuarteto Para todos ustedes ¿Dónde está la palma? Palma, 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 palma Un, dos, tres Yo Un bohemio Soñador Lleno de amor ¡Ahí va! Tú la agrandabas del dinero Y el pudor Estimamos Lo que nunca pudo ser Compartido amor Subestimaste Mi manera de querer Quería modales Que jamás Puedes tener ¡Ahí va! No valoraste La simpleza De mi amor ¡Ahí va! Y me querías cambiar Que te haré un mundo Donde yo Jamás podría vivir Que me guiará De aquel barrio Donde tan bien y fui Te avergonzaba Sin nombrarle Tu car Y no podía cambiar Porque dentro De mi alma Y por ella A mis amigos A mi barrio Jamás olvidaré Por más que quiera Tu cultura Y por él ¡Revíte el demon! Ahora me voy Te regalo Todo el amor Que te di Tal vez un día Tú puedas comprender Que en estos mil mil No se puede tener ¡Ahí va! Ahora me voy Te regalo Todo el amor Que te di Tal vez un día Tú puedas comprender Que en estos mil mil No se puede tener ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Por tu momenio Quiero ser ¡Me voy! ¡Me voy! Dime como el viento Yo sé ¡Me voy! ¡Me voy! A mis amigos No los ganaré ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Por mi ins船io El que no baila Yo el cuartetero ¡Vamos bien! ¡Te regalo! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Eh! Luego corteño, lo salvado, luego mal, lo mentirioso ¡Vamos a bailar! ¡Levanta el parlante! ¡Vamos a bailar! Los crotos, los confundidos, marco lo que te pinta, manos infernales Y me querías cambiar, que está en un mundo donde yo jamás podría vivir Que aprendí nada de aquel barrio donde tan feliz fui Se avergonzaba si nombraba a mi querida presión Primero de mayo me arranqué y me querías cambiar Y me querías cambiar Y a mis amigos, a mi barrio, jamás olvidaré Pongo a quien quiera tu cultura y poné ¡Vamos, Loli! ¡A Madrid! ¡Ahora me voy! Te regalo todo el amor que te di Tal vez un día tú puedas comprender Que el viento es libre y no se puede tener ¡Ahora me voy! Te regalo todo el amor que te di Tal vez un día tú puedas comprender Que el viento es libre y no se puede tener Que el viento es libre y no se puede tener ¡Ahora me voy! Te regalo todo el amor que te di Tal vez un día tú puedas comprender Que el viento es libre y no se puede tener Me voy, me voy, me voy, me voy Porque vuelvo, que no sé Me voy, me voy, me voy Yo seré A mis amigos no los cambiaré Porque soy vuelvo, así volaré ¿Dónde está la palma, palma? Esto es lo que se viene Para todos los amantes Y simplemente amigos Y siempre Como ya es costumbre El día a día es igual No hay nada que... Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero que sabe en realidad Lo que sucede entre... El loco, escucha La gente de mi abuelo ¡Adiós! Y un adiós ¿Cómo canta? ¿Cuánto daría por brindarles nuestro amor? ¿Cómo? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control ¿Cómo? Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre Nos damos todo el amor La oreja, silencio, día, palma? La oreja, silencio, día, palma? Hablamos sin hablar Todo silencio En la estrada Y luego me decimos Amigos simplemente amigos Y nada más Los profugos, sin ese día Pero que sabe en realidad Lo que sucede entre los dos ¡Adiós! Se gana que llegara la noche Fije A ver cómo canta silencio ¡Canta los chicos! Cuando 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 Y las palmas Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Wassena a B 가까én! ¡Que banda, papá! ¡Adiós! ¡Muy bien...! ¡Todo con la palma! ¡Vamos a ver esta noche! ¡Vamos a ver esta noche ¡Y vamos a ver! ¡Y lo vamos a comprobar! ¡Adiós! ¿A dónde están los hinchas de Rocky? Así, ¿a dónde están los hinchas de Instituto? ¿A dónde están los hinchas de Belgrano? ¿A dónde están los hinchas de Talleres? Y todo con la palma que lo que se viene es lo nuevo para el próximo disco. Escuchen, escuchen, déjame verte, déjame verte, déjame verte. Porque te adoro, la miau, muy cálido de Méndez, para el amigo Vera. No diga que lo nuestro no es verdad, o al menos nuestro. Dime después de ver para el ojollón y montoneros, después de no quedar en mi alma que más dar. Dime cómo te sale, no diga que lo nuestro no es verdad. Que duele, tú sabes para mí no hay más penales que quererte. Sabes que no hay más, pa' mí no hay nadie más que nuestro despertar. Al menos quítame esta venta ya. Sin trampas, déjame verte, ayúdame, olvidate si te vas. Quítamela, deja que pueda verte. Dime si pero es que no sientes nada, al menos déjame verte. No, gracias, 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 de que nadie la tribu, lo de los traidores, lo de los activados, la copa, la caprichosa. Que no merezco estar buscando a otra mujer por tus desprecios. Verte en otras caras, en otras palabras, no, no, no. Que no soy nadie más, que el aire que se va. Tú sabes para Lucy, yo me pienso. Tú sabes para mí no hay más penales que quererte. Sabes que no hay más, pa' mí no hay nadie más que nuestro despertar. Si te vas, al menos quítame esta venta ya. Sin trampas, déjame verte, ayúdame, olvidate si te vas. Quítamela, deja que pueda verte. Dime si pero es que no sientes nada, al menos déjame. Bachata, 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 bachata. Si te vas, al menos déjame verte. Al menos quítame esta venta ya. Sin trampas, déjame verte. Yo quiero olvidarte. No, si te vas, yo quiero olvidarte. Quiero sacarte de mi ser, quiero sacarte de mi corazón, quiero sacarte de mi mente. Déjame verte. Si te vas, al menos déjame verte. Ayúdame a olvidarte. No, si te vas. El amigo Bruno, a todo volumen. ¡Bueno! ¡Bueno! Vino el reloj. Son las dos y media de la noche. Porque hoy, hoy es un día muy especial para mí. Hoy es el día de mi aniversario. Prendo mi cigarrillo, compro un par de flores y dosas para mi mujer. Porque hoy es un día que vamos a festejar, pero ella no sabe, pero ella no sabe, pero ella no sabe absolutamente nada. ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Hoy se cumple nuestro aniversario, salí más temprano y no te avisé. Te compré una docena de rosas y un regalo, con lo que ahorré. Y volví contento del trabajo, ansioso por verte, me ilusioné. Con amor gané una sorpresa, una cena privada y el mejor hotel. Entré despacio y te quise sorprender, abrí la puerta y adiviné que... Te encontré con él, te encontré con él. Te encontré con él, feliz, feliz aniversario, tal vez se cumple para los tres. ¡Feliz, feliz aniversario, pensar que nunca lo sospeché! ¡Feliz, feliz aniversario, brinde por mí que me enteré! Pido perdón, no quise interrumpir, lo convencido estaba de vivir allí. No disimulen, siga festejando, con mi cuerpo y mis ojos todo lo entendí. Dice el amor en este mismo cuarto, y parece que hoy te empiezo a conocer. Y justo a hoy en nuestro aniversario, como a propósito estás con él. El que eres más y te quise sorprender, y justo ahora tenía que ser. Te encontré con él, te encontré con él. Y te encontré con él, feliz, feliz aniversario, tal vez se cumple para los tres. ¡Feliz, feliz aniversario, pensar que nunca lo sospeché! ¡Feliz, feliz aniversario, brinde con él, que me enteré! ¡Uy! ¡Ey! Para Juan Pablo, que el marido. Maestro. ¡Adiós! Para Dudú, en las luces. ¡Ey! 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 Con el líquido rojo que circula en mi cuerpo, yo te siento presente, yo te llevo aquí dentro. En el líquido rojo, panagando tus besos, el calor que dejaste encerrado en mi pecho. Por el líquido rojo que circula en mi cuerpo, yo te siento amor mío, provocar mis deseos. Es el líquido rojo que ha causado un incendio, porque es un combustible que prendió tu deseo. ¡Ay, nada! Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema, sacaré un poco de mis penas, te daré una prueba de pasión abusadora. Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema, derramada quedará en mi letra y un papel se manchará el amor. ¡Ey, gango, la banda del parlante! ¿Dónde está la palma, 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 palma? Ese líquido rojo explota violento, ha pulgado mi sangre, la sangre de tu pecho. ¡Luce con corrente de lava que al ver que remana es mi ser de viviente! Con el líquido rojo, la verdad es un deseo Convertido en mi rojo, enamorado en mi deseo Y te desagua, está contaminada Tu sabor y tu aliento la dejaron cargada Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Sacaré un poco de mis venas ¡Opa! Dejaré una prueba Para el taller Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Terranada quedará en mi letra El loco calir de los gatillos se manchará ¡Opa! ¡Muerte, tío! ¡Piu! ¡No, sin rumbo! ¡Ahí va! ¡Opa! Las nenitas del cochi Sánchez a ver si bucan Gracias, guacho El guacho ¡De nada! Gracias, Córdoba Gracias por todos Gracias por todos, chicos Nos vemos el sábado 30, loco A la vuelta, nos vemos Quisiera cantarte Una canción Que te enamore de mí Que te enamore de mí ¡Cómica la palma, 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 palma! Te diga qué siento Te diga quién soy Y cuánto te haré feliz Que fueron las caricias Que yo quisiera darte Que fueran las palabras Que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así Y explota Y explota No existe nada que me dé Ni la mitad De todo lo que tú me das Cuando descubres mi mirada No cambiaría mi loco Y tu sonrisa Por todo el mundo Por nada De nada Que ya eres Todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Te esperaría aquí con paciencia No cambiaré un minuto A la Tu presencia Por todo el mundo Muchísimas gracias Córdoba Por todo Muchísimas gracias Nos vemos Gracias chicos Nos vemos Gracias chau Nos estamos viendo El sábado 30 A la vuelta Aquí En el Super Deportivo Gracias por estar presente chicos En serio Muchas gracias Por compartir Mi cumpleaños número 24 Conmigo Gracias chicos Meloco Josa La copada La 38 Lupita Meloco Josa Mario Suave Mario Colón ¡Eh! Que diga qué siento Que diga quién soy Y cuánto te haré feliz Que fueran las caricias Que este guacho quisiera darte Que fueran las palabras Que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así Y explota Y explota No existe nada Que me dé Ni la mitad De todo lo que tú me das Cuando descubres mi mirada No cambiarían ni loco En tu sonrisa Por todo el mundo Por nada De nada Vamos cuarteteando Vamos cuarteteando ¡Vale, chico! ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Alegría para todos! ¡Nos vemos chicos! Gracias ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos de la City! ¡La matita! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vale, loco! ¡Pencha! 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 ¡No cambiaría ni loco! ¡Vale, vamos! Tu sonrisa Por todo el mundo Por nada ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! Todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Te esperaría aquí con paciencia ¡Vale, vamos! No cambiaría un minuto Tu presencia ¡Vale, chicos! Por todo el mundo Por nada De nada ¡Vale, vamos! ¡Nos vemos chicos! ¡Nos vemos! Muchísimas gracias por todo Córdoba Gracias a todos los presentes, loco ¡Nos vemos! ¡El sábado 30! ¡Aquí el Super Deportivo! ¡Nos vemos a la vuelta, chicos! Gracias por todo Gracias por haber venido a compartir Mi cumpleaños número 24 Gracias Los activados Los guachos en un aranjo Gracias El FED de la 21 A todos los sin rumbo Les quieren decir